En esos marcas tu ciudad también juega, hacemos contacto hasta Puebla con Bruno Valencia. Adelante Bruno. Hola Memo, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, como si el Puebla de la Franja no se cansara de dar noticias bomba, hoy se dio a conocer que Joaquín Velázquez está fuera del equipo. Una decisión tomada por Mario Carrillo por consejos un tanto extra futbolísticos. Vean, este es el reporte. Es el capitán y el hombre de hierro de este Puebla. A su llegada, Carrillo simplemente lo borró. Simplemente no me tomo en cuenta, ni para el viaje, ni para nada me tomo en cuenta. El único sentimiento que tengo es de molestia. Este viernes la crisis se agravó. Sin más, lo corrieron del equipo. No, inclusive cuando llegó, ya me corrieron. Digo, ah, no te creo. Me corrieron ayer. Me acabo de enterar hoy de mañana con Joaquín que vino a las cosas y bueno, le pedimos al señor Carrillo. Que por ahí no diera una explicación porque había sido, ¿no? Porque bueno, la verdad nosotros no estamos enterados de nada. Así se le trata en este Puebla de Carrillo a los emblemas. Después de ascender al Puebla siendo capitán, se tuvo que ir así, solo y por la puerta de atrás. Es una decisión tonta. Me parece injusto porque él se la rajó para ascender y para mantener al Puebla. No sé, Mario Carrillo, cuál es su estrategia, pero la gente, nosotros apoyamos mucho al equipo y a Joaquín Velázquez también juega muy bien. ¿Por qué Mario no lo toma en cuenta? ¿Por qué? Simplemente tengo que ver a todos los jugadores que tengo. Sin embargo, de buena fuente sabemos que la coordinadora de emociones de Carrillo le sugirió hacerlo a un lado. De creencias, de tus creencias religiosas y que al equipo lo habían sometido. No sé si sea por ese lado o si es por ese lado, bueno, pregúnteselo a él. Esto mismo, se lo hizo ya alguna vez a Roberto Ruiz Esparza en su momento. Paradójicamente, es la imagen de Joaquín la que se explota para promocionar el Puebla Pumas. Partido en el que, por cierto, la directiva anunció que se aumentó el precio de los boletos, dando así un golpe a la afición poblana. En En Sus Marcas, Tu Ciudad Juega. Vuelvo contigo, Enrique Burak. Muchas gracias, un saludo para ti y para toda la gente allá en Puebla. Bueno, vamos con los hombres de Blanco. Es el equipo de Coutemoc Blanco en la tercera división del fútbol mexicano.